¿Quieren que les cuente cuál es uno de mis mayores secretos en la cocina? Pues los electrodomésticos Black & Decker. No pueden faltar en todas mis recetas. Les cuento, tienen dos años de garantía y es la marca número uno en electrodomésticos. Recuerden, Viviana utiliza Black & Decker. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Así que bueno que nos acompañan una semana más aquí en el programa de todos ustedes. Y vamos a ver primero los platillos que les tengo preparados para esta semana. Hoy lunes vamos a hacer un coffee cake de canela. Este por cierto que tengo aquí listo para desmoldarlo. Mañana martes tenemos un pollo con papitas. Una receta muy sencilla que sé que les va a gustar mucho para la cocina diaria. ¿Qué les parece para el miércoles un queque seco de piña? Para seguir haciendo cada vez más grande nuestra colección de queques secos. Este no se lo pueden perder, van a ver ese saborcito que le da la piña queda de lo mejor. Súper recomendado. El jueves vamos a una cazuela marinera. Una sopita de mariscos deliciosa. Y el viernes por supuesto vamos a celebrar el día feriado con un pastel de gallo pinto. ¿Sí verdad que nunca se han comido un pastel de gallo pinto? Bueno, este viernes lo tendremos. Así que ahora con la presentación de estas recetas les doy oportunidad de participar en nuestra promoción 900 y venimos a desmoldar el coffee cake. Amigos, vean qué maravilla estas ollas. Son Royalty Line. Bueno, tienen un montón de ventajas. Es un juego lindísimo que puede ser suyo. Junto a este set de cuchillos se llama 9008-131-131. Recuerden, 9008-131-131. Llame ahora. Bueno, vean aquí tengo, como les decía, este coffee cake que salió del horno. Lo dejé enfriar dentro del molde como les he recomendado. Y ahora vamos a desmoldarlo. Pasamos una espátula alrededor. Es importante desprender también del centro. Para dejarlo caer ahora en el platón que vamos a servir. Ahora desprendemos el molde poco a poco. Muy bien, y aquí tenemos el coffee cake. Ese tiene en el centro un poquito de azúcar con canela, por eso es que le vemos esto aquí abajo. Pero ese es el secreto. Bueno, vean, ahora sí. Vamos a comenzar a cernir los ingredientes secos. Tengo acá cuatro tazas de harina. Que las vamos a cernir con cuatro cucharaditas de polvo de hornear. Una. No se preocupen, no es mucho polvo de hornear. Está perfecto porque recuerden que son cuatro tazas de harina lo que estamos utilizando. Es bastante. Vamos a poner también un cuarto cucharadita de sal. Revolvemos y cernimos. Cuerden cuatro tazas de harina, cuatro cucharaditas de polvo de hornear y media o un cuarto cucharadita de sal. Estos serían los ingredientes secos. Ahora vamos a comenzar a batir dos barras de mantequilla, o sea 230 gramos de mantequilla. Lo ponemos por acá. Y lo voy a batir con dos tazas de azúcar. Primero voy a quemar un poquito la mantequilla y voy agregando las dos tazas de azúcar. Ahora sí. Voy a poner de una vez una cucharadita de vainilla. Y esto lo vamos a batir por cinco minutos. Pero mientras transcurren los cinco minutos, nos vamos a una pausa y ya casi regresamos con más. Bueno y continuamos con nuestro coffee cake de canela. Recuerden que aquí teníamos batiendo las dos barras de mantequilla con las dos tazas de azúcar y le pusimos también una cucharadita de vainilla, ¿verdad? Ahora aquí tengo cuatro huevos que voy a agregar uno a uno. Cuando vemos que se ha incorporado bien al batido del primero, entonces agregamos el segundo y así vamos sucesivamente. Muy bien. Vamos a aumentar un poquito la velocidad de la batidora para que se incorpore bien todo. Y ahora vamos a preparar una leche agria. Vamos a poner taza y cuarto de leche corriente que tengo acá. Le voy a agregar una cucharada de jugo de limón. Taza y cuarto de leche con una cucharada de jugo de limón. Y ahora, cuando ya tenemos los huevos bien incorporados, voy a resparar un poquito el tazón primero. Seguimos batiendo. Entonces ahora vamos a comenzar a incorporar los ingredientes secos cernidos, alternando con la leche agria. Bajamos un poquito la velocidad de la batidora y comenzamos. Primero con ingredientes secos. Leche agria. Los ingredientes secos los podemos agregar en unos tres tantos. Y vamos a terminar con ingredientes secos, ¿verdad? Muy bien. Batimos tan solo incorporar, porque entonces ahora en el molde Viviana vamos a montar el coffee cake, pero como les dije, vamos a poner la mezcla de canela. Tengo todo listo para venir a poner en el molde nuestro coffee cake de canela en la próxima parte del programa. Bueno, continuamos con nuestro coffee cake de canela. Vea, aquí voy a mezclar. Mejor aquí, así no ensucio tanto. Tengo cuatro cucharadas de azúcar, azúcar corriente, a las cuales le voy a poner dos cucharaditas de canela. Aquí viene el toquecito de canela que hablábamos. Mezclamos. Entonces ahora tengo el molde Viviana, que recuerden que es el de 14 o 15 tazas de capacidad, de corona ancha. Está forrado, está engrasado, forrado del fondo con papel encerado, vuelto a engrasar y enharinar. Vamos entonces a poner... Calculen la tercera parte de la mezcla, lo voy a hacer en tres partes. Ahí está. Vamos a extenderlo. Que cubra bien. Ahora, con una cucharita, vamos a hacer así como un canalito en el puro centro para poner el azúcar con la canela. Yo hago este canelito para que no se nos vaya el azúcar ni la canela hacia el centro ni a los lados y no se nos pegue. Entonces en el canalito que hicimos, vamos a rociar el azúcar con la canela, por eso fue... Que lo hicimos, vean, está bien en el centro. Y van a calcular poner la mitad de esta mezcla. Ahora, ponemos un poquito más de pasta. Como les dije, calculando que son tres partes, ¿verdad? Voy a extenderlo con un tenedor, es más fácil. Amigos, recuerden que estas recetas ustedes las consiguen en nuestro sitio web www.vivianentucocina.com También los invito a que nos siguen por Facebook, en nuestra página Viviana en tu cocina Ok, ya extendimos y hacemos lo mismo con la cucharita Hacemos un canalito, esto es como para guiarnos y no tocar el molde, ¿verdad? Ahora sí tenemos que poner el resto de la mezcla de azúcar con canela Si la ponemos, ya tengo el horno a 350 grados, tiene que estar precalentado, eso es algo importantísimo Porque si ponemos este coffee cake o cualquier otro queque en el horno sin recalentar Se les puede bajar y lógicamente va a necesitar más tiempo de hornear Aquí lo que necesitamos es que el horno esté bien caliente Para que el polvo de hornear comience a hacer efecto en el momento que va al horno Ahora, vamos a poner entonces el resto de la pasta Y lo llevamos al horno Muy bien Ahorita con el cenador voy a emparejar, ¿verdad? No les he dado la pizca de motivación del día, pero no se preocupen, ahorita se las doy Eso no se nos puede pasar, yo sé que ustedes lo están esperando Lo que quiero es que vean muy bien cómo vamos terminando acá Ven, aquí vamos cubriendo bien, emparejando Ahora sí, llevo al horno, son aproximadamente 50 minutos Eso lo vamos a ver después de la pausa Así que vamos ahora a una pausa y ya casi regresamos Bueno y ahora yo sé que ustedes están esperando que partamos una tajadita Así que voy a partir una tajada y nos vamos a revisar la pizca de motivación Pero primero Veamos la tajadita, vean qué rico que queda Es un, como su nombre lo dice, un quequito sencillo para tomar café Vamos entonces a nuestra pizca de motivación En la lucha entre el arroyo y la roca Siempre triunfa el arroyo No porque sea más fuerte Sino porque persevera Bueno y aquí les tengo listo ya la tajadita para que ustedes lo puedan ver Pero antes vamos a revisar los ingredientes Para nuestro coffee cake de canela necesitamos 4 tazas de harina 4 cucharaditas de polvo de hornear 1 cuarto de cucharadita de sal 230 gramos de mantequilla 2 tazas de azúcar 1 cucharadita de vainilla 4 huevos Taza y cuarto de leche 1 cucharada de jugo de limón Y luego para el rellenito que le ponemos serían 4 cucharadas de azúcar y 2 cucharaditas de canela Y ahora qué les parece si vamos a nuestro calendario de recetas para ver qué nos espera mañana Para mañana martes tenemos el pollo con papitas Son unas pechugas de pollo que las vamos a hacer a la plancha o en una sartén Luego una rica salsa de tomate Y luego les ponemos también unas papitas Queda una receta completísima, sabrosa y sencilla como siempre Bueno amigos, esperando que les haya gustado este coffee cake Que lo pongan en práctica Y como siempre espero las fotos en mi página de Facebook Me encanta ver esas fotos y que estemos siempre conversando Que estén muy bien Que Dios los colmes de bendiciones Se portan muy bien Y hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!